El fiscal del caso dron anunció que apelará a las medidas sustitutivas a favor de José Canudas. Vamos a apelar a la resolución que acaba de dictar la señora juez. Es el fiscal Iván Ortiz que investiga el caso del camión y el dron de la alcaldía. Y por lo que José Canudas estuvo hoy en audiencia cautelar en calidad de imputado como exsecretario de seguridad ciudadana. La determinación de la juez será apelada. Para eso ya hemos representado eso en la audiencia y bueno, serán los vocales los que valoren la resolución que acaba. ¿El camión va a seguir presentado? Eso es lo que se va a definir enseguida. Pero se está llamando a más gente a declarar, se están haciendo las audiencias cautelares. En este momento estamos saliendo de una audiencia cautelar, ¿no? Y ustedes ven, se está trabajando en el tema. ¿Y cuándo se presenta la apelación, doctor, de manera inmediata? En el día, en el día vamos a apelar de esta resolución.